Después que empezó a circular la información sobre Juan Pablo Hernández, el comisario de Guadalajara y sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, el alcalde Pablo Lemus le pidió al Centro Nacional de Inteligencia que por favorcito, que si le informa, si es cierto que hay una investigación contra su encargado de la seguridad en Guadalajara, el ayuntamiento de Guadalajara mencionó que el pasado día 18 Lemus le solicitó al general Audomaro Martínez Zapata, titular del Centro Nacional de Inteligencia, por cierto este tipo, este tipo tiene un poder este general, se los pongo así, Chencho Sandoval, jefe de sicarios de la Sedena, le limpia las botas a Audomaro Martínez Zapata, es uno de los generales con más poder dentro de la Sedena. Bueno, le pregunta a este señor que si existe alguna investigación abierta contra algún funcionario, no solamente contra Juan Pablo Hernández de las instituciones de seguridad pública de Guadalajara, que él quiere saberlo y que dependiendo de la respuesta que obtenga de Audomaro Martínez, el gobierno de Guadalajara va a tomar una decisión. También pidió un peritaje independiente sobre la fotografía que aparecía en el mismo expediente y que revela una reunión con fecha 11 de diciembre de 2018 de Juan Pablo Hernández, el comisario actual de Guadalajara, cuando era director operativo de la comisaría de Zapopan con el delincuente Armando Gómez Núñez, alias El Máximo o el Delta Uno, líder de la zona metropolitana del cartel Jalisco Nueva Generación. Según los documentos que publicó Guacamaya Lix, en este encuentro que se habría realizado en un restaurante de la Gran Plaza, asistieron otros comandantes de las policías de la zona metropolitana, no solamente este tipejo. En el comunicado, el gobierno de Guadalajara refirió que es importante señalar que los documentos, en caso de ser auténticos, narran hechos supuestamente ocurridos hace casi cuatro años, tiempo en el que no ha existido requerimiento oficial contra ningún mando policial activo. Otro punto es que el Ayuntamiento Tapatío también pidió a la comisaría de Zapopan información que permita determinar si alguno de sus elementos estuvo en el lugar y fecha mencionados en esta publicación. Y aparece, digo, Lemus nos quiere ver la cara de tontos, ya parece que Zapopan le va a decir Sí, mira, fueron este y este y este otro los que se reunieron junto con el delincuente que tú tienes ahora como comisario con el tal Armando Gómez Núñez, el máximo, el Delta Uno, ya parece que le van a decir que sí. El caso es que dice mientras el CNI no me diga que sí existe una investigación, pues yo no lo quito de ser comisario. Yo creo que tendría que ser un poquito más coherente este sátrapa alcalde de Guadalajara. Primero tendría que separarlo del cargo de manera temporal, si así se quiere. Después hacer la investigación y si en la investigación sale que no es cierto, pues mira, lo reintegramos. Pero protegerlo de esta manera y diciendo hasta que no me digan si es cierto, pues me parece patético. Porque qué tal si sí, nada más por el simple hecho, por la duda de que qué tal si sí, no puede seguir al frente de la seguridad pública en Guadalajara. O sea, definitivamente no. Pero bueno, así son estos políticos. Se protegen entre ellos. Esa es la realidad. Este delincuente Lemus protege a su delincuente Juan Pablo Hernández. YouTube nos hace clasificar los videos que subimos para que puedan ser publicados. En esa clasificación nos indica que los videos relacionados con el crimen organizado no se van a mostrar en sugeridos y no enviarán notificaciones cuando sean publicados. Por eso para poder verlos tienes que ingresar al canal y buscarlos. Todos los días subimos videos con esos contenidos. No olvides que ya abrimos un nuevo canal Personajes México 2. Ve a él dando clic en la pantalla final de este video donde dice mensaje importante y suscríbete.